hermosa, hermosa, un clima divino de armonía y de gente divina lo pasamos muy bien y bueno, trajimos una medalla de plata y una de bronce los chicos maravillosos se han portado tan bien acá tenemos a Demian de la escuela técnica vení Demian, felicitaciones por el logro gracias, muchas gracias contanos, como fue el trabajo este de ustedes, escuela técnica y 501 en conjunto si, fue un trabajo que empezó en el 2012 que se fue desarrollando para el acceso de sillas motrices para la escuela 501 que es la que estamos viendo ahí si, sería esa, le faltarían los barnes de sujección pero bueno, es algo, un proyecto que tomaron Diego Mauro y Omar Mangini y que con la ayuda de todas las escuelas se fue construyendo para, bueno para facilitársela a la escuela que no contaba con los medios para... justo este año, justo este año había una disciplina que era emprendedores para el desarrollo local que tenía que ver con proyectos que se hubiesen realizado para facilitar la vida, la inserción a las personas con discapacidades así que, bueno, este proyecto estaba justo para esa disciplina y bueno y trajeron la medalla de bronce ¿Y cuáles fueron los proyectos que le ganaron a este? había un proyecto de... un simulador de... para hacer... para aprender a hacer respiración artificial y una escuela que... una escuela técnica que tenía diversos proyectos, diversos proyectos para gente con discapacidad juegos, bueno, muchas... diferentes cosas y había, bueno, otros que no resultaron clasificados Bueno, gracias ¿Cómo? ¿Por supuesto conforme con la medalla de plata? Sí, obvio ¿Eh? Por supuesto ¿Qué tal fue el nivel de competencia de otros conjuntos que hubo? Eh, re bueno todos los conjuntos, me gustó mucho todo Perfecto, bueno ¿Cómo es tu nombre? Sara Sara Dordoni Bueno, ¿el tuyo? Morena Capobarco Morena, bueno, ¿y tu impresión, tu reflexión? Me encantó, me encantó Bárbaro ¿Qué otros conjuntos te gustaron? Por ejemplo, el que les ganó Todos ¿Todos de buen nivel? Sí ¿La estadía allá, cómo le fue? Cómoda ¿Eh? Bárbaro ¿Compañerismo? Sí, sí, nos hicimos mucho Bueno, acá hay una de las chicas conocidas también Sí ¿Eh? De la Casa de la Cultura, tienen mucho que ver por ahí ustedes también, ¿no? Sí, sí, estamos casi todo el tiempo en la Casa de la Cultura, es como la segunda casa ¿El director técnico cómo se portó? O sea, Luis Bien A mí me gustó mucho el tema de que estábamos en el auditorium y estábamos con otros demás conjuntos y fue como mucho compañerismo tuvimos entre ellos Gracias por ver el tema del auditorio Gracias.